El alcalde de Calleis, Rolando Ortiz Velázquez, reiteró su oposición a la decisión del presidente de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, Alberto Lázaro, de cerrar la oficina central del municipio. Durante la mañana de hoy, el Ejecutivo Municipal recogía firmas de ciudadanos que llegaban hasta la oficina para realizar sus diligencias diarias. El alcalde de Calleis había anunciado que con la acción de la AAA, miles de envejecientes y residentes de comunidades aisladas tendrían que trasladarse a otras oficinas en la zona de Caguas o San Juan para realizar gestiones relacionadas con la agencia. Y más de 70 comercios del casco urbano de Río Piedras se unieron a la campaña Golpe Bajo a los Comercios, que se opone a los cambios realizados al transporte público en Río Piedras por parte de la Autoridad Metropolitana de Autobuses. Los comercios, como parte de la campaña, han colocado un cartel a la entrada de los negocios para denunciar la situación. Aunque se pusieron los trolleys en el terminal, las ventas en los comercios del área han bajado significativamente. Y por otro lado, agentes adscritos a la División de Arrestos Especiales del Área de Humacao, diligenciaron la orden de arresto expedida por el Tribunal de Humacao contra Ángel Colón de Jesús, de 42 años, quien era director de la Escuela Tecnológica Manuel Mediavilla Negrón de Humacao. Colón de Jesús alegadamente se apropió ilegalmente de 67.292 dólares mientras ocupaba el puesto. Los actos delictivos fueron cometidos entre agosto de 2013 y mayo de 2014. Para El Vocero TV Minuto 60, Carlos Ocho Teco.